En contraste series Esta es la historia del alimento que permitió el florecimiento de una cultura llena de sabores y colores. Esta semana, el ciclo de la vida, el ciclo del maíz. Nosotros ya sabemos en qué parte se da el maíz blanco, aquí mismo en el pueblo. De los dioses, el maíz. Gracias.